hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonoka con mosca hoy día estoy haciendo un unboxing de un producto especial porque un producto hecho a mano además de ser hecho a mano es hecho a mano por un chileno en chile en el sector de santa cruz cerca de curicó hace un tiempo lo mencioné en el canal mientras les cuento voy abriendo el paquete en este caso lo voy a abrir con el spider con native fire lightweight comentarles que césar gonzález estuvo dando clases en un encuentro vivo en el fondo los chicos en el coto de pesca y él enseño varios trucos porque es un atador profesional hasta creo que lo mencioné en ese vídeo lo voy a dejar un link en la descripción del vídeo y voy a dejar un link a todos los contactos de césar gonzález como les digo ese está en santa cruz ahí está el celular para que lo llamen si quieren comprarle moscas él las ata a mano y me mandó estas muestras para probarlas comentarles que a diferencia de las moscas que trae el oncofrase que obviamente también son atadas a mano no hay moscas atadas a máquina estas moscas como las ata él él elige los materiales utiliza buenos materiales además tiene bastante buena técnica comentarles que son más caras que las del oncoflase con la diferencia que son hinchas a manos por un chileno en teoría deberían ser más duraderas por lo menos por lo que yo vi de la explicación de la clase que nos dio hasta todo tipo de moscas hace moscas a pedido tiene una lista bastante grande de clientes como les digo son un poco más caras que las moscas del oncoflase son más baratas que moscas como mfc o uncua yo diría con la misma o superior calidad obviamente las voy a probar este vídeo lo están viendo en estos momentos hoy día sábado yo estoy por la magia de la televisión estoy participando en un concurso de pesca el concurso de pesca con mosca que se va a realizar en el río quinchilca y obviamente ahí es donde voy a probar estas moscas porque es ahí en terreno en donde realmente se puede probar me ató varias moscas pesante y con distintas variaciones una muy buena mosca yo siempre lo he dicho y también otras variaciones pero con patitas de goma también en pesante él como les decía viene atando mucho tiene muchas técnicas para las personas que quieran atarse alguna vez da un curso les recomiendo que asistan porque son técnicas que no enseñan en ningún lado por la cantidad de moscas que lata son trucos que aprende con el oficio y yo creo que son los mejores trucos esas son las moscas vuelvo a repetir una gran persona césar gonzález si quieren comprar moscas de calidad más baratas que uncua y mfc pruebelas de todas formas si quieren también estar más seguros esperen mis comentarios después del campeonato porque obviamente voy a hacer un vídeo al respecto agradecer mucho a césar gonzález estas moscas me las mandó de prueba por lo tanto yo no pagué nada y vamos a ver qué tal me va de nuevo en el campeonato y obviamente vuelvo a repetir les voy a comentar qué tal son lo que yo puedo ver muy buena calidad los anzuelos con micro rebaba seguramente como hace moscas a pedidos le pueden pedir sin rebaba o con rebaba más grande como pueden ver estas cajas no son de anzuelos baratos estas son cajas tiempo anzuelos de excelente calidad solo el anzuelo de costar más que moscas que algunas moscas que pueden pillar por ahí la ventaja de usar materiales de calidad es la duración de las moscas y ahí cada uno tiene que validar o evaluar si prefieres comprar moscas más baratas y cambiarlas más seguido o una mosca de mejor calidad y que te duren más yo personalmente he comprado o compro muchas moscas en long of life también ato muchas de mis moscas vamos a probar la mano de césar gonzález a ver qué tal si están interesados en comprarles por favor cuando le compren o hagan su pedido díganles que lo conocieron por el canal porque así como mencionaba en los vídeos podemos hacer cosas interesantes no se pierdan ya estamos a llegar a los 10 mil suscriptores voy a hacer un concurso que esta vez si va a ser despachado a cualquier parte del mundo como agradecimiento a todos ustedes por haber llegado o llegar pronto a los 10 mil suscriptores cuando sea ese momento lo van a saber así que estén atentos en el canal el grupo de facebook simonuca con mosca en instagram simonuca en twitter simonuca muy bien amigos espero que este vídeo les haya gustado así es como se ven las moscas como les digo excelente calidad por lo menos en lo que se aprecia vamos a ver qué dice el río las truchas si les gustó este vídeo darle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima la próxima oportunidad la próxima oportunidad